vaya 3 no hay que ustedes no votaron nada 3 2 1 ahora no van a votar nada la otra cara que hace la ramastica después ramasca le haga que le caiga el puente mire la mano te da gusto va a llevar juego 4.59 acuérdense 4.59 es milésima es milésima pero que buena que haría de gelolandia marisol concentración ante todo pura macrata como que está estén yendo no hombre están más comestibles más fácil pegajoso pegajoso ya recuerda tiene leche tiene leche si huele la mandígua y la penitencia cuál es comer otro pepino con salita chile ¿cuál es la penitencia? ¿cuál es la penitencia? un 60 a 10 pues unos 20 pepino una me levanto yo a tres vueltas la cancha de aquí para allá aquí solamente llamando a otro equipo de los que vienen a jugar pero como son los equipos, tienen que estar pichando primera, segunda, tercera nombre si es de plástico nombre de huevo por vida nosotros ya jugamos también en este con de plástico nosotros dejamos jugar a los chiquitos de los que tienen 5 años no tengo muelas máscara está bien concentrado un tapiajón vieja que tenés y la vas a dejar para que no te salió amargo no le hable a la máscara que ahorita está todo rado un chumazo ayúdenle chumazo a la manilla chumazo, ayúdenle a la manilla chumazo le trae porque había dejado chumaceado que a ver, no oscuro chumazo, no oscuro, no le hable a la manilla trae, trae, trae te va de Miami 321 ahora ya le salió a caballo la lengua encima porque le botes la leche vamos le angela voltea a ver para acá esto aquí no hay que tratar de tomar carbas si no es que ayuda también a la pelada porque como uno se le detecte la mandeba la gente no no pero no lo va a echar no no pero con las dos manos no vale estás poniendo la otra mano así es bueno vale solo una el pepino no da digestión no el pepino no quizás por el sumo que he hecho pero el pepino no pura agua es igual a sandía casi vamos después no por un mal bocado que esta dicha tragados a los pegados del cerro ajá acá tienen los tragos yo no lo mire que después se guardan las vacas y le pagan los tiboles y le vuelven a retroceder y ni habla miren esta con entrada esta con entrada esta con entrada ya no se usa el peludo echarle salivita para que no lo entas acido acido ya la morda que no la morda ya duro de la cárcel me sintió aguado ya me durmió la ensillada es que duele ya se durmió el lomo y se durmió la ensillada vamos vamos se deja un diente ahí pero lo intentamos púrenle 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 si no a ese chico que ya van por el molado a los otros no no lo van a ganar por los 15 seguro si por los 15 se lo van a ganar vamos vamos no no es bueno traer un reto por esos pepino tiernitos que me comí yo todos parejos no pe de los que venden en el sur pe de esos tiernitos así chiquitos pe no no de esos gruesos que que prueba mi amarillón pero todos parejitos igual al el suyo igual al de la norma si como al niño mandé a comprarlo y le digo a decirle que te vende todo del mismo tamaño imposible eso la señora tenía que ir así eso es imposible que haya del mismo tamaño todo si no tenía que ir balanceado vamos vamos cúrese si se puede si se puede si si el último pedazo a mi me salió re amargo ah ya 3 3 3 3 15 primer lugar segundo lugar y tercer lugar ya 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 de purga pues el licuador llevo un huevo, un pescado falta carne dura Katrin voy a esperar a que me baje la cáscara el pepino aquí siento no está la cáscara ella se va a mascar allá ya bate que voy a la barba ella se va a mascar allá se volaba a pegar alguna otra cosa me recuerda jaja que no se llena entonces mascaras que se lave que es una barba el es todo pegado a la leche hay mujeres que no le gustan que el hombre use barba es que no le nacen a quien? no es que yo estoy viviendo verdad que no y por qué no sé no sé sinceramente no es que como todos tenemos gusto igual que yo no a la maría le gusta lisita que la pase por allá por la cara cara lisa si vos cara lisa si fuera de mascar no le calo vamos a meter el vaso en la vejiga o que? el vejigo en la base el juego consiste en que uno va a agarrar aquí el vaso y cuando ya lo tenga agarrado así va asi asi con la boca un poco hacia atrás para atrás osea como algo acostado así acostado un poco te vas a acostar y el otro va a estar sentado tiene que buscarte la avenida y vos cuando ya el otro lo hay agarrado tienes que desinflarla y el otro lo va a ir pasando así para atrás lo entendiste? yo lo vi sentado en una silla y despues cuando todos estan asi en camita les quitan la silla por que no hay pues? aqui despues no vamos a caber todos en el zacate en el zacate y yo lo vi con sillas va que se sientan todos y les quitan las sillas y quedan como una maquita así va pero como no hay silla sin volado entonces vaya a mirar la primera caseta va a agarrar con la vejiga entonces te la va a pasar y si uno ya lo bota hay que volver a comenzar al inicio de vejiga a vejiga y vaso a vaso dale a vos con quien te va a ir